Noticias de última hora. La nueva reforma legislativa de California le da licencia de conducir a toda nuestra gente trabajadora. Y en Premier Kia y Nissan de Fremont, les están ayudando con el inventario más grande de carros nuevos y usados a los mejores precios garantizados. Pancarrota, reposición, foreclosure, buen crédito, mal crédito, todos califican. Y en otras noticias, han encontrado al Chupacabras. ¡Gracias!